¿Qué tal amigos? Los saluda de Berardo y los invito este 21 de febrero a las grabaciones del programa Rancho Grupero Internacional en la ciudad de Toluca. ¿Aún estás a tiempo de participar con tu agrupación? Comunícate al teléfono en pantalla o déjanos un mensaje en nuestra página de Facebook Rancho Grupero Internacional. Recuerda, Rancho Grupero Internacional en Toluca. Rancho Grupero.